Queremos empezar bien y bueno, nosotros terminamos mal y empezamos, digamos bien, pero que esta mañana la tormenta se venía mal, dije bueno, otra vez gajo por todos lados. Pero bueno, la naturaleza es así, no se puede y bueno, estamos tratando de ahora de arreglar lo que hizo en 10 minutos, nos va a llevar como 10 días ahora, pero bueno, es así. ¿Arrancó un árbol de raíz? Arrancó, ahí en el parquecito de entrada hay uno de raíz que es una planta de palo borracho grande, tres pinos y bueno, después hay en la plaza y en el otro parquecito de sesquicentenario también todos gajos grandes, la iglesia, que ya están los muchachos trabajando, que ya el otro día estuvieron trabajando y bueno, la verdad que da pena porque uno trata de tener lo mejor posible de sombra y eso y acomodarlo y bueno, ahora con la naturaleza no se puede. En el parquecito norte también esto habla de que los árboles están un poco añejos y de que hay que hacer una forestación nueva. Sí, ahí ahora vamos a ver cómo hacemos ahora, a medida que se van sacando, vemos qué lugares quedan para ahí y preguntar algún, digamos, algún vivero o algo que sepa de qué árboles podemos poner para que venga rápido y que tenga sombra. Bueno, así que bueno, todo es cuestión de ver ahora y limpiar todo lo que más se pueda. Por lo pronto es el lugar por excelencia que tienen las familias para ir a comer un asadito, para hacer un momento distendido. Sí, 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 tanto ahí como allá en el parque del sesquicentenario también, es lindo lugar, todo, hay una arbolera muy linda, bueno, se va a acomodar todo y bueno, habrá que seguir luchando. Masticar un poco de bronca con esas cosas. Sí, bronca porque te da justo, digamos, el parar a la fiesta, no están todos los muchachados, digamos, para trabajar, juntar y bueno, hay que tener siempre paciencia y bueno, la naturaleza es así. No fue una buena pasada, una mala, hoy te digo la verdad, dije bueno, otra vez se viene una maroma acá que Dios mío, pero bueno, zafamos. Y la otra noche también que empezó a caer piedra, si caía, si seguía esa pedrada, bueno, decir que cae en alguna, pero bueno. Es así, ¿qué va a ser? Carlos, la última, los vecinos de San Carlos Norte están contentos porque ya no hay cortes de luz como hay en la mayoría de los lugares. Nosotros siempre decimos que San Carlos Norte y otra localidad del departamento de la provincia son dos lugares donde las comunas le compran energía a la EPE y a su vez la revenden, ¿pero ustedes no tuvieron corte de luz? No, no, nosotros tuvimos un pequeño corte, bueno, antes de la tormenta de la otra noche sí, estuvo media hora más o menos. Bueno, se dio la luz, yo esperé 10 minutos más o menos, vi que la luz seguía, entonces agarré la bicicleta y me puse a recorrer el pueblo, estaba lástima, estaba el encargado Martínez con Triqui, que le decimos nosotros, Sultein, estaba Ricardo Salman, el peto Sultein también dando vueltas, mirando todo y bueno, más que lamento, no era, ¿qué va a ser? Pero no, no, con respecto a la luz, también tuvimos un corte el lunes porque saltó un fusible, al saltar el fusible creo que, creo que así como te voy a decir, que al conectar eso hay que cortar las líneas para que se conecte todo junto, entonces no hay bajón o no sé cómo viene la mano, que te lo puede explicar bien, que te lo puede explicar el Cati Fabrio o Diego Leritie, que están en el tema, pero es algo así, entonces, pero 5 minutos nomás, lo otro sí, se demoró un poco más, pero después el corte grande fue el día después de la tormenta porque se cayeron unos pinos en la parte de Chacinado, donde está esa parte donde trabajan, que unos buenos Chacinados hacen ahí, no tiro la chiva, pero bueno, saben quién es Chacinado, falta el nombre, y no, ahí sí tuvieron un montón de problemas, se cayeron los cables y todo, pero ahí fue donde se demoró más, pero bueno, la luz como vos bien decís, sí, tenemos suerte que San Carlos Norte, es la pregunta de todos, ¿no es cierto? Pero bueno. ¿Y por qué no se corta? Porque, no sé, ustedes hicieron inversiones, hay cableados nuevos. Nosotros, cuando entramos la primera vez, nosotros teníamos todo un proyecto que habían dejado, que por eso yo siempre lo digo, no hay que dejarlo porque por rencor o bronca o porque lo hizo o no lo hizo, hay que seguirlo. Si nosotros no seguíamos el proyecto ese del FEDEI, nosotros ahora el transformador, que gracias a Dios está alimentando la parte norte de San Carlos, capaz que sí tendríamos muchos problemas, pero gracias a eso y a todos los cables preensablados que pusimos, que no hay peligro cuando hay tormenta y eso, eso nos favorece un montón, que hay que agradecerlo, ese es uno de los temas. Y aparte tenemos, hay dos líneas, que son dos líneas rurales, que una viene de San Jerónimo, la otra de acá y creo que hay otra de Pilar. Entonces ahí siempre, aparte de lo que nosotros se compra y se revende, entonces ahí está la, pienso que debe ser así la ventaja, pero cuando cortan, en general cortan todo.